La grandiosa ciudad de Moscú y San Petersburgo son vanguardistas de la cultura rusa, además de albergar icónicas catedrales, impresionantes palacios imperiales y magníficos museos, mientras que lugares como los de Siberia proporcionan paz y tranquilidad. Rusia es rica y enorme en todos los aspectos, a través de la enorme masa continental euroasiática, desde el Báltico hasta el Pacífico y desde el Ártico hasta el Cáucaso. Rusia es la mayor nación del mundo, con una diversidad étnica y geográfica sin comparación. Exploremos juntos y descubre 30 de los datos más interesantes y extraordinarios de Rusia. Número 1. Rusia. Es una nación cuyo territorio se extiende entre Europa del Este y Asia del Norte, con una población de más de 146 millones de habitantes y con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, es el país más grande del mundo, y junto con China, es el país con más territorios vecinos. Rusia tiene fronteras con 16 naciones, 14 países por tierra, y dos más si se incluyen las fronteras marítimas, Japón y los Estados Unidos. Número 2. Un territorio tan extenso como el ruso posee también una división administrativa bastante compleja, con 85 componentes constituyentes, las cuales incluyen 46 regiones u oblasts, 21 repúblicas con su propia constitución, 9 territorios, 4 distritos autónomos y hasta una región autónoma judía ubicada en el lejano oriente y cuyo idioma oficial es el yiddish. Número 3. Rusia es una superpotencia energética a nivel global, tercer productor de crudo a nivel mundial, además posee la segunda mayor reserva de carbón en todo el mundo y la mayor de gas natural, abasteciendo así el 32.6% de la demanda de crudo de la Unión Europea y el 38.7% del gas natural de la misma, siendo así el mayor sucio energético de toda la Unión Europea. Número 4. La capital de Rusia es la bella ciudad de Moscú, la ciudad más poblada de Europa y la que cuenta con el mayor skyline de todo el continente. Moscú está situada a orilla del río Moskova, en el Distrito Federal Central de la Rusia Europea. Moscú es un importante centro político, financiero, cultural y científico en todo el continente europeo, razón por la que cuenta con muchos lugares destacados y algunos considerados como patrimonio de la humanidad, como la Plaza Roja de Moscú, la Catedral de San Basilio, el Kremlin, el Teatro Bolshoi, el segundo teatro más grande de Europa, el Museo Estatal de Historia y hasta un famoso centro comercial en la Plaza Roja, el famoso GOM, toda una obra de arte arquitectónico, entre muchas otras. Número 5. Hablando de patrimonios históricos de la humanidad en Moscú, la Catedral de San Basilio es el edificio más famoso de Rusia, construido entre 1555 y 1561 por el famoso zar ruso Iván el Terrible, pintada con los colores actuales 200 años después. La forma y colores de sus cúpulas fue inspirada en sus semejanza con una hoguera en plena llama. La catedral está ubicada en el que es el lugar más famoso de todo Rusia, la Plaza Roja, llamada así porque su nombre proviene de la palabra Kraniai, que significa hermoso, en otras palabras, la Plaza Hermosa. Finalmente junto a la Plaza Roja se encuentra el Kremlin, la mayor fortaleza medieval en activo del mundo, que cuenta con 67 hectáreas y 20 torres que se alzan sobre su muralla de 1.5 kilómetros de longitud. El Kremlin es todo un complejo que incluye 5 plazas y 18 edificios, y es en la actualidad la sede del gobierno ruso. Número 6. ¿Qué tan grande es Rusia? Es tan grande que representa más de una octava parte del territorio habitado de toda la Tierra, y tiene casi el doble de tamaño que el segundo país más grande del mundo, Canadá. Si Rusia fuera un planeta, sería más grande que Plutón. Su territorio es tan extenso que abarca 11 usos horarios consecutivos diferentes a través de dos continentes, con una diferencia de 10 horas entre Kaliningrado Blast y Kamchatka. Número 7. Si hablamos de las cuatro ciudades más importantes de Rusia, además de Moscú, definitivamente hablaríamos en primer lugar de San Petersburgo, antiguo capital imperial durante dos siglos, toda una joya arquitectónica. Novosibirsk, o Nueva Siberia, la ciudad más importante de Siberia y tercera más poblada de Rusia. Número 8. El Anillo de Oro. Una de las rutas turísticas más populares de Rusia. Es un anillo de pequeñas ciudades históricas enclavadas en el campo al noroeste de Moscú. Muchas de las ciudades fueron importantes centros de comercio y negocios en la época medieval, pero hoy son más conocidos por la singular arquitectura rusa, de los siglos XII al XVIII, con las reconocibles cúpulas de cebolla de la iglesia ortodoxa rusa. Estas pintorescas ciudades medievales permanecen en su mayoría intactas, conservando la auténtica atmósfera de la historia rusa. Al norte se encuentra el espectacular monasterio de la Santa Crinidad de San Sergio. Este enorme complejo cuenta con varias catedrales magníficas. Número 9. Los Montes Urales, o simplemente los Urales. Son una cadena montañosa que recorre aproximadamente de norte a sur el oeste de Rusia. Tradicionalmente se ha utilizado en los mapas como el límite entre Europa y Asia. La cordillera se extiende a lo largo de 2.500 kilómetros, pasando por la tungra ártica al norte y por paisajes boscosos y semidesérticos al sur. La composición de montañas, bosques, ríos y lagos hace de los Urales una de las regiones más bellas de Rusia. Número 10. Ekaterimburgo. Es una ciudad industrial de los Montes Urales, que tiene muchas cosas a su favor. Situada cerca de la frontera entre Europa y Asia, es la cuarta ciudad más grande de Rusia. La ciudad es un destino popular, cuenta con una vibrante escena cultural, que alberga numerosas bibliotecas, teacros, museos y muchos monumentos culturales que admirar, como el monasterio de madera conocido como Yaninayama, una serie de capillas de madera dedicadas a los miembros de la familia imperial Romanov, que fueron brutalmente asesinados por las tropas bolcheviques en 1918. Número 11. Rusia es una tierra de ríos. El río Genesei, el más abundante de Rusia. El sistema fluvial de Ov-Irtish, el mayor de Rusia. El río Lena, el más largo del país, fluye desde los Montes Baikal hasta el Océano Ártico. Pero sin duda, su río más importante es el río Volga, conocido localmente como la Magre Volga. El mayor río de Europa serpentea a lo largo de 3.690 kilómetros, a través de los fértiles pastos de la Rusia Senkral, antes de desembocar en el Mar Caspio. Durante siglos, el río alimentó pueblos y puestos comerciales medievales. Cuatro de las diez ciudades más grandes de Rusia se encuentran en la cuenca del Volga. Número 12. La región Senkral y meridional de Rusia, repleta de lugares de interés histórico y natural, constituye el corazón de Rusia, aunque solo abarca una parte del territorio del país. Situadas a lo largo del río Volga, las ciudades de Kazán y Nisdinovgorod cuentan con inmaculados kremlins. Kazán, famosa por su rica historia y su ubicación entre Europa y Asia. La ciudad es una fascinante mezcla de las culturas rusa y tártara, y de las religiones musulmanas y cristianas. Y finalmente, Volgogrado, que cuenta con llamativos monumentos y museos de guerra. Número 13. La arquitectura de Rusia. Los espléndidos palacios y jardines cuentan la historia de los ares, mientras que la concrastrada arquitectura soviética revela la historia moderna. Pero sin duda, la más famosa es la de las cúpulas de cebolla. Los lagrillos rojos, las coloridas fachadas y el estilo bizantino hacen que la arquitectura rusa sea muy característica y, sobre todo, hermosa. Aunque la arquitectura más llamativa está en la isla de Kisi, situada en medio del lago Onega, en la República de Karelia, al noroeste de Rusia. Alberga varias iglesias de madera construidas sin un solo clavo. Número 14. El Ártico Ruso. El norte de Rusia, dominado por exuberantes espacios naturales y lagos, es una zona escasamente poblada. Comparte una frontera de mil kilómetros con Finlandia y una pequeña porción de Noruega en el escremo norte del Ártico. Gran parte de las tierras vírgenes cubiertas de lagos del norte de Rusia se asemeja al terreno de sus vecinos escandinavos y se encuentra dentro de la República Rusa de Karelia. Con su potente mezcla de naturaleza escarpada, compleja historia medieval y patrimonio cultural, la región es un tesoro. Número 15. La fortaleza de Pedro y Pablo. Esta ciudadela fue mandada a construir por Pedro el Grande en 1703. Se considera que marca la fundación de San Petersburgo. Su historia es turbulenta, ya que cientos de trabajadores forzados murieron durante la construcción de la fortaleza y sus bastiones se utilizaron posteriormente para muchos prisioneros políticos, incluido el propio hijo de Pedro, Alexei. La fortaleza se extiende por una gran superficie y alberga varios lugares emblemáticos de la historia de San Petersburgo, junto con un par de museos y la magnífica categral que alberga las tumbas de los Romanovo. Número 16. San Petersburgo. La segunda ciudad más grande de Rusia. Este asentamiento de 300 años de antigüedad ha evolucionado gradualmente hasta convertirse en una ciudad europea moderna. En comparación con Moscú, San Petersburgo parece más europea. El arte fino. Los exquisitos detalles de diseño se mezclan con la historia en cada esquina. Está situada en una serie de islas en el delta del Neva. San Petersburgo es justamente conocida como la Venecia del Norte. Por sus 300 kilómetros de canales que atraviesan la ciudad imperial. El Museo del Hermitage, quizá la acracción turística más famosa de San Petersburgo. Y el segundo museo de arte y cultura más grande del mundo. Ubicado a unos 25 kilómetros de San Petersburgo, se encuentra el Palacio de Peterhawk, construido a principios del siglo XVIII como residencia de verano de Pedro el Grande. El complejo se asemeja mucho al Palacio de Versalles en Francia. Número 17. Rusia es rica en historia y tradición. La épica historia del país se refleja en su rica cultura literaria, artística, musical, de ballet y teacral. Pero sin duda la danza folclórica es el elemento más importante de la historia y cultura del país. El korobod es uno de los tipos más comunes de baile folclórico ruso. Este estilo de baile consiste en personas que bailan en círculo, tomadas de la mano. Número 18. La comida rusa. La cocina rusa es diversa y está influenciada por muchas tradiciones de países cercanos. A los rusos les encantan las sopas, así que hay varios tipos que se pueden probar. El bors, que puede ser un plato ucraniano, pero los rusos lo popularizaron. Los pelmini son una versión rusa de albóndigas rellenas de carne y especies. El legendario plato, el skronganov de ternera, de la época de los Ares, y la ensalada Oliver. Este plato se conoce con varios nombres en toda Europa, pero sus orígenes son de Rusia. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el famoso caviar negro y rojo. La bebida más popular de Rusia es el té negro. Normalmente se sirve acompañado de galletas y se ofrece miel o mermelada para endulzarlo. Es delicioso. Número 19. El báltico ruso. Separado del territorio continental ruso por Lituania y Polonia, y bordeada por la costa del báltico, el oblast de Kaliningrado es el territorio más pequeño de Rusia. Salpicado de castillos, derruidos en los que los caballeros teutónicos libraron sangrienta batallas. Kaliningrado, la antigua Konigsberg, capital de la región, se encuentra al oeste y cuenta con una arquitectura que recuerda su pasado prusiano. La ciudad está salpicada de cautivadores museos, monumentos históricos, frondosas avenidas. Las ciudades costeras del noroeste son fácilmente accesibles, con sus increíbles reservas de ámbar. Número 20. La región del Cáucaso en Rusia, ubicada entre el Mar Negro y el Mar Caspio, es considerada como una frontera natural entre Asia y Europa. La región incluye la famosa cordillera del Cáucaso, la cual a su vez incluye la cumbre más elevada de toda Europa, el Monte Elbrus. La zona ha sido históricamente un punto de gran importancia comercial entre diferentes imperios. En Rusia, esta zona incluye siete repúblicas autónomas, muchas de ellas luchando por su independencia a través de conflictos bélicos, el más famoso de ellos en Checheni. Pero la zona también incluye la ciudad considerada como el Trópico Ruso, a orillas del Mar Negro. Y lejos de esta zona convulsiva, la ciudad de Sochi, una hermosa ciudad veraniega, afamada como lugar de descanso en la era soviética, sede de los Juegos Olímpicos de invierno en el 2014. Número 21. Rusia es una superpotencia militar y mantiene bases militares permanentes en diferentes lugares del mundo. Esto incluye lugares como Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Ucrania, en la zona anexada de Crimea, entre otros lugares. Número 22. Siberia se extiende desde los montes surales al este, frontera natural entre Asia y Europa, hasta el océano Pacífico al oeste. Sus 13.1 millones de kilómetros cuadrados es una región tan vasta que equivale a 1.3 veces el tamaño de toda Europa. Entre sus maravillas naturales podemos mencionar el lago Baikal, la reserva de agua dulce no congelada más grande de todo el mundo, siendo también el lago más profundo del mundo, alberga el 20% del agua dulce no congelada de todo el planeta. Las montañas doradas de Altai, patrimonio natural de la humanidad, hogar de Leopardo de las Nieves y del Argali de Altai. También en Siberia se encuentra la mayor región boscosa del mundo, la taiga siberiana. Para tener una idea de su tamaño, representa aproximadamente el 9% de la masa terrestre de todo el mundo, toda cubierta de pinos, abedules y abetos. Número 23. La península de Kamchatka está localizada en el extremo oriental de Rusia, considerada como una de las regiones volcánicas más particulares y excepcionales del planeta, razón por la cual es considerada como un patrimonio natural de la humanidad. La región presenta una gran concentración de volcanes en actividad. También es el lugar de mayor concentración de osos pardos en el planeta, razón por la cual también es llamada la Tierra de los Osos. Al igual, es el lugar en el planeta con mayor concentración de salmón y de una vida silvestre prístina, como en pocos lugares del mundo. Número 24. Con un recorrido de más de 390 kilómetros, el metro de Moscú es considerado como uno de los más largos del mundo y uno de los que cuenta con mayor número de usuarios, pero definitivamente en lo que más destaca es en ser considerado como el más bello del mundo. Diseñado durante la era soviética bajo el concepto de ser el palacio del pueblo, hoy cuenta con 232 estaciones, 44 de las cuales son patrimonio cultural de Rusia. Algunas de las más famosas y de ellas son la estación de Konzomolskaya y la estación de Mayakovskaya. Número 25. Si el metro de Moscú es una maravilla, también el tren transsiberiano lo es. Con 9288 kilómetros, es considerado el ferrocarril más largo del mundo, realizando en su recorrido desde Moscú hasta Vladivostok, en el Pacífico casi mil paradas y pasando por más de 80 ciudades y 7 diferentes usos horarios. Número 26. ¿Cómo se formó Rusia? Rusia tiene sus orígenes en el primer estado eslavo que existió. El Rus de Kiev. Un tratado comercial del mismo con el imperio bizantino a mediados del siglo X dio lugar a la cristianización del Rus de Kiev, dando lugar así a la fusión entre las dos culturas que hoy tanto caracteriza a Rusia. El Rus de Kiev llegaría a su desintegración y fragmentación en varios principados tras las invasiones mongolas del siglo XIII. Uno de estos principados, el Principado de Moscú, inició un proceso de expansión y llegado el siglo XVIII se había convertido en lo que conocemos como el vasto imperio ruso. Número 27. El antiguo Rus de Kiev contó con dos capitales imperiales diferentes, una al sur, la ciudad de Kiev, en Ucrania, y en el norte su primera capital, la ciudad de Novgorod, considerada una de las ciudades más antiguas de la Federación Rusia y conocida por muchos como la Cuna de Rusia. Ubicada entre San Petersburgo y Moscú, a orillas del río Volkov, la ciudad está llena de monumentos medievales que dan testimonio del recorrido histórico de la misma ciudad, su pasado vikingo como parte de la Liga Anseática, su herencia bizantina como parte del Rus de Kiev y de la riqueza como capital del estado medieval de Novgorod. Número 28. Vladivostok. Destino final del ferrocarril transsiberiano, es el mayor puerto ruso del Pacífico. La encantadora ciudad se asiente a una península montañosa de la Bahía del Cuerno de Oro. Vladivostok es un lugar donde Oriente y Occidente se mezclan perfectamente. A menudo se le llama el San Francisco de Rusia, y la ciudad ofrece muchas acracciones culturales, situadas cerca de la frontera con China y Corea del Norte, y justo al otro lado del Océano de Japón. La ciudad alberga muchos parques, espacios públicos, como el puerto de Spornimnaya, y acracciones como el Puente Ruski. Es una impresionante maravilla arquitectónica, y el puente atirantado más largo del mundo. Número 29. Composición étnica de Rusia. Los Bajos Urales separan la Rusia Europea de la inmensidad de Siberia y el Lejano Oriente. Dividida entre Europa y Asia, Rusia cuenta con una extraordinaria diversidad de pueblos. De hecho, la lengua rusa es el único elemento que une a la sociedad multietnica, con más de 100 grupos étnicos minoritarios identificados. En Rusia se han encretejido numerosas tradiciones y costumbres. Número 30. Rusia es el único país con Turquía que abarca tanto el continente europeo como el asiático. Sin embargo, a pesar de que este último constituye el 75% de la superficie total de Rusia, menos de una cuarta parte de la población rusa vive en ella. Esto se debe a varias razones, históricas, geopolíticas, climatológicas y culturales. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración, en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.